A donde vas amor, con tu carita bien pintada Y tan vestida, que no te he visto ver así en unos días ¿Por qué no me dices a dónde vas amor? A donde vas amor, con quien hablas en tu oído, en tu teléfono Que no crees que no te oigo por las noches amor, cuando cantas tu canción A donde vas amor, a donde vas amor, vas a enseñar toda tu figura frente a otra persona A donde vas amor, no comprendes el daño que le haces a mi pobre corazón A donde vas amor, que no escuches tu estas palabras que canto en esta canción ¿Por qué ya no me tomas la mano cuando te lo pido amor? ¿Por qué no me dices por qué te vas amor? A donde vas amor, vas a enseñar toda tu figura frente a otra persona Amor, no comprendes el daño que le haces a mi pobre corazón A donde vas amor, a donde vas amor, que no escuches tu estas palabras que canto en esta canción ¿Por qué ya no me tomas la mano cuando te lo pido amor? ¿Por qué no me dices por qué te vas amor? No te me vayas amor No te me vayas amor